¡Suscríbete al canal! 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 A la ganada raro ni tal Esto que está haciendo sí que es raro Como para qué te pones ahí tan Defensivo mirando No han llegado ni de coña ¿Ves? Está limpio No ha limpiado nada, eh Aquí ya Estos son síntomas de Warhack ¿Habéis visto cómo ha entrado al punto de B? Es una puta locura, no ha limpiado nada Absolutamente nada Ahí se le está oyendo al de cielo En plan que está haciendo esto Vamos a ver cómo asoma Si os estáis dando cuenta Está jugando Nah, este tío va cargado ¿Qué acaba de hacer? Hostias, tío Yo creo que lleva Warhack, chicos Pero qué estupidez ha acabado O sea, yo lo que tomo de lo que quería hacer Esconderse en el humo Intentar disparar a la bomba a través del humo A ver, tiene uno a la derecha Raro es Eso es muy raro Muy poquitas veces Si estás en Lowell Tunnel Vas a mirar a la derecha Vas a mirar recto a corta Y creo que no se ha oído nada Creo Pero el tío lo hace bien, eh Antes nos ha tocado el tío tonto Y este es el tío listo Vamos a ver ahora A ver, no me mares Ahí le ha visto Me tira ese spray A ver, supongo que dará la vuelta Así que pasamos por aquí Rápido Hay una es larga Vale Es poteado por su compañero Acaban con él Situación de 3 para 3 Muy delicada Dos de sus compañeros De muy poquita vida Él tiene que hacer el trabajo Las cosas como son Está ahí con el A Que es una locura Es muy difícil, eh No es esto Eso puede ser simplemente Eje Lo sabe Tanta precisión No, no, no Se la ha notado Esto es una locura No, no Ya está Ya está Jevainhack O sea Aquí se le ha ido la mira Sobre todo con el de Sai Y ya cuando ha metido Al de Al que estaba Estaba en CTI Al de más al fondo Bueno, bueno, bueno Esto ha sido un canteo Pero bueno Nos ha puesto Para mí me ha puesto Las cosas difíciles Después estará el típico Del comentario Fíjate Como sabe que hay uno Detrás, tío Después llegará El típico Del comentario Lo sabía Del principio No sé Yo en Lighthack No lo he notado Tan bestia O sea Cuando ya ha hecho Todo eso Evidentemente Vale, tiene uno en corta Le va a salir haciendo Prefire No tanto A ver Este tío Yo creo que Si te comillas He experimentado Usando el tema De Haxe No sé por qué me da Le voy a pasar Ya a cámara rápida Porque ya es un canteo Yo creo que Está más que claro Que va cargado Pero ese porcentaje Ya era una locura Pero hay gente Hay un vídeo Que se hizo de moda Que era en plan Una partida Intentando hacer El 100% De Haxe ¿Vale? Si os interesaría Ver eso en el canal Decídmelo en los comentarios ¿Vale? Porque hay gente que Lo hizo un compañero mío Un americano Bueno, es americano ¿Dónde era? Era de un país Del este de Europa Pero ahora vive en Americanic Bunion Y él lo hizo El cabrón lo hizo Y es muy Muy complicado Y se hizo viral Y hay gente que lo intenta Lo típico que se aburre Y lo intenta Pues lo podría hacer yo un día Lo que pasa que yo Este lo tendría Muy, muy complicado Pero bueno Vamos al lío Chavales Vamos a abrir cajita Nos toca el AK Dependiendo del estado Ni tan mal El F y el teste No compensa Vamos a ver lo que nos toca Últimamente hemos tenido Suerte con los cuchillos Pero De aquí hay que nos salga otro Otra vez el AK Creo que está bastante desgastado Efectivamente Última caja Y voy a hacer la de stacks Y Una mal Vamos a por el último sospechoso Tercer Y último sospechoso Del día de hoy Estamos en el mapa de cobblestone Y vamos a ver Qué es lo que hace El sospechoso De momento meter ese One tap Al CT Mapa 2 vs 2 Y vamos a ver Deberías meter algo más En el 2 vs 2 ¿No? Eh... Yo creo que ya estamos ¿What? Esto es el DAG ¿Cómo va? ¿Cuánto porcent... Vamos a ver el porcentaje Headshot y movida De DAG DAG 100% de headshot Ojito a DAG Ojito a DAG Que yo creo que va a cargar Bueno 100% de headshot ¿Con cuántas bajas? Con 9 Es muy raro Vamos a ver Cómo lo hace Aquí el... Si lleva a Warhawk Lo está haciendo muy bien ¡Uh! ¡Oh! ¡Mama! Sigamos viendo, eh Sigamos, sigamos viendo ¿Qué pensáis de momento? Vale Tiene una a la derecha ¡Oh! Joder, tío El DAG O sea, el DAG Disculpad ¡Uy! Ahí se le ha metido a DAG Falta el Cheto Yo creo... Bueno, y el DAG Ya se ha puesto el autonove Vamos a ver Porque yo creo que también El sospechoso lleva, eh Fijaros en Prefire Que lo ha metido ahí Yo creo que el sospechoso ¿Qué pensáis? ¿Qué pensáis? Ahora se ha puesto el autonove Ojito con este Uy, ese Bunny Uy, ese Bunny, compañero Uy, ese Bunny Uy, ese... Outtime Tío, fijaros que... Dudaba y si lleva Si lleva A ver Que se ha puesto Evidentemente Porque lo del DAG Era un canteo Pero es la misma mierda Tú no puedes Contrarrestar a hackers Con más hackers Simplemente así Comienza ese juego En puta mierda Ah, ya falló Un huevo de balas Tiene que plantar El sospechoso lleva El scout Cuidado con eso Aquí es el más rápido Ese muro no atraviesa, compañero Es imposible Y ese creo que tampoco Y bueno, va a ganar Usando hacks Pero va a ganar Aquí ya Depende de la moral De cada uno ¿Qué preferís? ¿Perder contra un hacker O ganar a un hacker Usando hacks? Yo creo que ahí Habrá de todo un poquito Pero bueno Vamos a pasarlo Queda DAG Queda el hacker Sabe por dónde viene Evidentemente Lo tiene acorralado Y ahí lo tiene Eso no es Eso sí Y bueno chicos Le vamos a poner Que lleva de todo Menos Griffin Porque no ha dado a su amigo Y hasta aquí Antes se ha abierto ¿He comprado cuatro cajas? He comprado Ah Sí, porque me tocó Ayer que jugué Una partida me tocó Bueno chicos y chicas Espero de corazón Que hayáis disfrutado De ese cazando hackers Yo creo que ha estado Bastante bien Al menos la gente No se mostraba Al principio Exceptuando el primero Que yo creo que es Lo más malo Que hemos visto En mucho tiempo Y como siempre Si queréis más Cazando hackers Reventad el botón de like Y me han tocado ¿Me van a tocar Nueve azules? ¿Puede ser que me toquen Nueve azules? Joder Toquen nueve azules Es muy triste Muy triste Mi día a día Un saludo Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!